Les voy a invitar a que se pongan en pie, ya el solecito está pesando, ya nos está dando un poquito de sueño, te invito a que te estires así, estirate, estirate. Y ahora voltea a ver a la persona que tienes al lado y le vas a decir esto, si no fuera por mí, tú serías la persona más bella en este lugar. A ver, dile. Muy bien, pueden tomar su asiento. Muy bien, tomen su asiento. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos bellos? Muy bien, sí. Porque de repente conocemos a gente muy bonita físicamente, ¿verdad? Pero por dentro son feos, sí. Y al revés, conocemos gente no muy agraciada físicamente, pero cuando haces contacto con ellos es gente muy bonita, sí. Y hay gente que es fea por donde la veas, sí. Entonces, para Dios somos personas muy importantes y somos lo mejor que existe en esta tierra para Él. Muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que Dios piensa de nosotros y lo aprendemos a mirar a través de que es un Dios que castiga, un Dios que solamente está fijándose cuando nos equivocamos para emitir un castigo. Y no es así, ¿sí? Dios es un Dios que está preocupado por todo lo que nos pasa. Y hoy quiero hablar acerca de por qué necesito conocer a Dios. ¿Ustedes sabían que somos seres tripatoditas? ¿Alguien sabe, ha escuchado esta palabra? ¿Que somos tres en uno? ¿Alguien me puede decir que somos? ¿No? ¿Somos espíritu? Adelante. ¿Usted levanta la mano? ¿A que somos tres en uno? Ok, supongo que desde la antigüedad, por ejemplo, los liriegos decían que estamos formados de tres partes, ¿no? Lo que es la razón, la capacidad de pensar, la voluntad, ¿no? El hacer las cosas. Y luego viene la parte de las pasiones, ¿no? La nuestra parte animal. Esto, aunque no sé si por ahí quiera ir su plática. A lo mejor espiritualmente quería enfocarla diferente. Es más o menos así somos, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, pues, es este envase que se enferma donde está nuestra alma, nuestras emociones. Y el espíritu es la parte que se conecta con Dios. Yo quiero hablar acerca de eso. ¿Por qué es tan importante que nuestro espíritu, esa parte que está aquí dentro, se conecte con Dios? Entonces, uno, lo principal, porque nos ayuda a tener una profunda relación con él. Por ejemplo, cuando un niño necesita tener un vínculo, ¿sí? Y el vínculo es su mamá. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros. Ese vínculo le ayuda al niño a formarse y a que sea, y que se vayan desarrollando el lenguaje, la parte frontal del óvulo. Y entonces el niño comienza a relacionarse. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos esa relación con él, nosotros comenzamos a ver qué es lo que Dios, este, cómo piensa, cómo siente. De repente a todas las tragedias le tenemos que echar la culpa a alguien. ¿Y a quién creen que le echamos la culpa? Cuando alguien, fíjense, cuando alguien muere, que ha sido alguien por el cual estuvimos negociando con Dios y le dijimos, si tú lo sanas, yo te prometo esto, yo te prometo lo otro. Y cuando eso llega a fallar, ¿contra quién creen que volcamos todo nuestro enojo? Contra Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa parte de querer despotricar contra alguien. Y el primero que paga los platos rotos es él. Y lo comenzamos a, como que esa imagen se comienza a distorsionar, ¿sí? Cuando yo tengo una relación con Dios, ¿sí? Yo puedo entender que hay alguien superior a mí que siempre va a estar ahí. Y que cuando el piso se mueva, allá arriba no se mueve nada. Y que él no va a cambiar. Ni cuando te portes bien, ni cuando te portes mal, su amor siempre es el mismo. Pero muchas veces nosotros pensamos que cuando nos portamos mal, él se enoja con nosotros. Y eso no es verdad. Él nos ama y está muy preocupado por las decisiones que estamos tomando. Punto número dos, ¿sí? Es necesario tener una, desarrollar una espiritualidad, ¿sí? Porque él nos ayuda a darle sentido a nuestra vida. ¿Cuánta gente no conocemos que le ha perdido el sentido a su vida? ¿Sí? ¿El por qué está aquí en la tierra? ¿Para qué nació? Podemos ver gente que se suicida porque dejó de pensar que su vida tenía algún propósito, ¿sí? Y lo propósito tiene que ver con lo sagrado que es para mí. Y lo sagrado es aquello que cuando eso falla, mi vida pierde sentido. Y podemos ver a mucha gente padeciendo enfermedades crónico-degenerativas, muy agresivas, como es un cáncer, pero llenas de fe. Y dándole sentido a todo lo que les está pasando. ¿Sí? Diciendo, sí, esto me va a ayudar, esto va a ayudar en algo. ¿Sí? Esto va, esto pasó por algo. Pero también encontramos gente que con lo más mínimo que le pasa se amarga y no quiere saber nada de nadie. Quiero que en tus papelitos leas. Lo primero que dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. ¿Sí? Muchas veces nosotros se nos hace muy difícil tener fe porque estamos creyendo en algo que no podemos ver. ¿Sí? Y lo segundo, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los he mandado para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo. Dios ha sido, fíjate, entre los millones y billones de personas que existimos en esta tierra. ¿Sí? Dios ha pensado en ti. Personalmente. Para, si tú vas al IMSS, saliste, tú eres un número. Para Dios no eres un número. Dios te conoce tal y cual eres. Muchas veces conoce hasta lo que tú desconoces de ti. ¿Por qué también es necesario desarrollar una espiritualidad? Porque también te ayuda a cultivar valores. ¿Sí? El ser humano es el único que tiene la capacidad de hacer cosas gratuitamente y también las contempla. Los animales actúan por intuición. Ellos solamente hacen las cosas y nada más. Pero nosotros, nosotros contemplamos. Y también Dios nos ayuda a hacer cosas que nos sobrepasan a uno. Y te quiero poner un ejemplo. Bueno, un ejercicio. Quiero que pienses en la persona que más te ha herido en esta vida. Si la persona que tú dices, yo no la voy a perdonar nunca. Porque esto que hizo aún duele. Ahora imagínate dándole un abrazo. Algunos hasta se les pone chinita la piel. Pero Dios te da la oportunidad de poder perdonar. No porque se lo merezca. Sino porque está haciendo cosas que te van a satisfacer a ti. El que tú perdones a alguien que te dañó, no lo vas a liberar a él. Te vas a liberar tú. Porque tú te mereces. Y esas son cosas que sobrepasan tu yo. Porque tú puedes decir, no, yo, eso, no. Pero Dios sí te ayuda a poder hacerlo. Te ayuda también a poder sentir compasión hacia la gente. Imagínate, no tienes dinero. O apenas si tienes para tu comida. Pero llega alguien que está peor que tú. Y eres movido a dar. Eso se llama generosidad. Compasión. Compasión no nada más decir y decir, ay pobrecito. Sino querer hacer algo. Y son cosas que sobrepasan a nuestro yo. La tercer cosa que se desarrolla. Nos ayuda a tener un camino que nos transforma. Cuando tú lees la Biblia. Cuando tú te acercas a un lugar. A la iglesia o a donde tú quieras acercarte. Esto te tiene que transformar. Y si no te transforma, entonces no sirve. Muchos de nosotros no queremos creer en Dios. Porque tenemos testimonios de personas que nunca cambiaron. Pero ahí no es que Dios no haya fallado. Ahí es que la persona no quiso. Quiero que leas la tercera parte. El gran amor de Dios nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. El amor de Dios nunca, nunca se acaba. Y siempre nos ayuda a poder transformarnos. Y por último. Una de las cosas que Dios también ayuda a hacer. Es a mirar hacia tu interior. Encontrarte con ese ser natural que tú eres. Muchas veces estamos como tan peleados con nosotros mismos. Que no nos gusta mirar hacia adentro. Porque no nos gusta ver lo que encontramos. Pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a mirarnos. Y también a poder cambiar esas cosas. Que para nosotros son imposibles cambiar. Sí, nosotros podemos decir. Esto no. Esto no, no me gusta. O muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que no nos gusta de mí. Hay una frase que dice. Lo que te choca, te checa. ¿La han escuchado? ¿Sí? Y cuando hay algo que te choca de otra persona. Es porque te está checando a ti. Y eso es lo que Dios te ayuda a ver. ¿Sí? Esas cosas que necesitas cambiar. Porque muchas veces la gente viene y te lo dice. Pero te lo dice de una mala manera. Sí. Y no lo vas a entender. Pero Dios sí te ayuda a poder mirarlo claramente. ¿Sí? Así que yo te invito. Yo te invito a que tú le des una oportunidad a Dios. Yo te invito a que tú puedas tener un contacto con Él. A través de una oración. ¿Sí? A través de leer la Biblia. Eso te va a ayudar mucho. ¿Sí? Y te va a traer muchos beneficios. Gracias.